Hace tiempo está sola, no quiere saber nada de amor Le escribió aquel idiota, pero no escuchó la nota de vos Sabe que está buena, que puede tener a cualquiera Vaseó la botella y esta noche sale a buscar Un perreo asqueroso, está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso, eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso, un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso, ella tiene un booty hermoso Eso ya trae, está tembloroso Uno, dos, tres y en cuatro te pusiste Viniste solita, pero conmigo te fuiste Tu gato llamando, pero no le respondiste Detendí el teléfono, le dije dormiste Dime si insiste, le hago placa, placa Si vamos al cine, lo hacemos en la butaca Vámonos mami, que ese bobo no se rescata No tiene piquete, tiene plata Quiere racata, mami, acá está en la gata Vamos a darle, te voy a hacer con ese bueno aire Vámonos a picheo pa' pegarnos hasta tarde Tomamos unos vodka, fumamos un par de Blones nos enteran que es padre de este perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Ven y baila conmigo, yo te enseño cómo es Pregunté si estaba activa Me dijo, me separé un HP La grabé en VHS y HD Acá nadie es policía, pero contra la pared Esto para que retocen a los calderón Pero ella retocen cada vez que gira el blon blon Ya no quiere un gato, ahora quiere un tiguerón Este toto no es pacífico Y yo soy un tiburón Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya trae, está tembloroso Su novio está celoso Cody, este país no termina En la casa de Argentina Ya tú sabes, man Hasta abajo, man